Muy buenos días a todos, mucho gusto de saludarles. Soy Aldo Bien, que es el director del Museo Unís Rosas Botrán. Bienvenidos al ciclo de conferencias que vamos a tener este semestre dedicado totalmente a la fotografía. Hoy tenemos el gusto de estar con Freddy Morphy, director de la Escuela EFE, que va a estar dando una excelente conferencia acerca de las aproximaciones a la historia de la fotografía. Bienvenido, Freddy. Hola, buenos días y buenos días a todos. Muy emocionado por lo que vamos a compartir el día de hoy. Y gracias Aldo y al Morphy y a la Unís por esta invitación. Muchas gracias, Freddy. Vamos a comenzar entonces. Bienvenido, te dejo en el uso de la palabra y con toda la dinámica de la conferencia. Muchísimas gracias. Todos sean bienvenidos. He visto ahí que hay bastantes alumnos de la Unís, así que quiero saludarlos también. Bienvenido, vi algunos alumnos de la Escuela de Fotografía EFE que también se agregaron, así que les mando un saludo también. Les comento que está mi papá y mi mamá viendo la conferencia, así que no sé si ponerme nervioso, pero vamos a iniciar. Vamos a trabajar hoy el tema de la historia de la fotografía, pero quería comentarles de que una hora y media para ver un tema tan apasionante y tan profundo es bien complejo. Y decidí utilizar un método como el que utilizan los que hacen turismo en las principales ciudades. A veces cuando uno va de visita no quisiera tomar esos tours para que vayan a enseñarle a uno los atractivos de la ciudad, porque esos tours los llevan a uno de una forma muy rápida. Quisiera uno detenerse en algunos sitios para conocer más del lugar, pero debido al tiempo estos tours lo que hacen es utilizar ciertos lugares interesantes que a uno le gustaría conocer y llevarlo por esos lados. Así que permítanme en esta mañana hacer su guía turístico sobre el tema de la historia de la fotografía. He escogido algunos tópicos principales, sufrí mucho en prepararlo porque tuve que dejar fuera algunos fotógrafos muy importantes y tuve que seleccionar las actividades también que íbamos a colocar para que en esta hora y media nos fuera muy productiva. Así que voy a compartir mi pantalla y me gustaría que ustedes me comenten si la están viendo en este momento. Ok, creo que sí la estamos viendo y para hablar sobre la historia de la fotografía y por eso colocamos el tema de aproximaciones, porque es muy difícil abarcar tantos años. No se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ok, vamos a ver. ¿Alguien me puede confirmar si la mira? Sí, se ve. Yo se la miro. Sí se ve. Sí se ve. Yo se la veo. Perfecto. Posiblemente sea también la conexión, ¿verdad? Que esté tardándose un poco en llegar. No sé si la ven ahí. Bueno, yo no. Sí, ahí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Este tema lo podemos hacer de diferentes maneras, de diferentes perspectivas, pero me gustaría iniciar recordándonos a todos que la fotografía siempre va a ver al pasado. Aunque hagamos una foto en este momento, va a ser en esas milésimas de segundo de lo que pasa del lente a tu sensor y a tu pantalla, ya es pasado. Así que estamos uniendo dos conceptos bien interesantes de la fotografía, no solamente los sucesos, sino el pasado. Y por eso puse la foto de cómo lucía la torre, perdón, la pirámide de Tikal. Entonces, estos temas nosotros pudiéramos escoger abarcarlos de diferentes maneras. Número uno, a través de la historia de los actores principales. Por ejemplo, fotógrafos, artistas, galerías, exposiciones y diferentes personas que han actuado sobre la historia de la fotografía. También podríamos ver la historia de la fotografía a través de las imágenes. Cómo las imágenes que han sido importantes a nivel de la historia, podemos recorrer ese tiempo y ver la historia de la fotografía a través de sus imágenes. Otro es a través de los equipos. Cuáles han sido los inventos, la tecnología que se ha agregado a las cámaras fotográficas, desde el inicio hasta hoy en día con el iPhone 13 y los Samsung, verdad, que son con cámaras muy potentes y de muy grande resolución. Podríamos recorrer también ese pasillo de los equipos o a través de los procesos. Cómo ha sido el daguerrotipo, después al colodión húmedo, al colodión seco, a través del negativo, los tamaños de los negativos, cómo lo revelaban, cómo lo imprimían, etcétera, etcétera. También podríamos abordar este tema a través de los cambios sociales. Qué ha pasado en la historia cuando se ha venido desarrollando la fotografía, qué es lo que ha sucedido. También podríamos abordarlo desde el punto de vista de los géneros fotográficos. Cómo empezaron los géneros de la moda, la historia de la foto deportiva, la foto de reportaje, el documental, el arte. Así que existen muchas vías por las cuales nosotros podemos centrarle al tema de la historia de la fotografía. Pero como tenemos solamente una hora y media, yo quiero convertirme, y si ustedes me permiten, en ser un chef de la historia de la fotografía y agregar ingredientes, mezclar ingredientes salados con dulces y prepararles una comida en esta hora y media de imágenes para que podamos disfrutar y conocer sobre la historia de la fotografía. El objetivo principal es que ustedes despertaran el interés. Seguramente hay personas que tengan conocimiento sobre la historia de la fotografía que nos escuchan y nos ven hoy y podrán decir, pero ¿por qué no pusieron a Susan Maizelas y por qué sacaron a James Natchweed de la historia de la fotografía? Y en realidad no es eso, sino que por el motivo de tiempo tuve que seleccionar esos sabores de comida que les voy a presentar hoy en estos platillos que les voy a servir. Así que voy a empezar con un aperitivo, Jean-Claude Le Manger, y dice, no se vuelve uno fotógrafo porque vio bellos paisajes o bellas mujeres, sino porque vio ciertas fotografías. Y me encanta porque Jean-Claude Le Manger, no sé cómo se pronunciará, es el director de fotografía de la Biblioteca Nacional de París y miembro de las Bellas Artes. O sea, que él sabe lo que está hablando cuando nos dice que nos volvemos fotógrafos, no solamente porque vemos algo bonito, sino porque hemos visto ciertas fotografías. Y así quiero despertar el interés en ustedes de investigar, por eso lo vamos a ver, va a ser un viaje turístico muy superficial de algunos temas de la fotografía, para despertar en ustedes el interés de buscar más. Toda esta información está disponible en el Internet. Lo único malo del Internet es que hay demasiado ahí de todo, pero que esta conferencia sirva para que ustedes tomen nota de qué quisieran investigar más o qué les despertó el interés o conocer más sobre una persona, una técnica o un género. ¿Cómo voy a servirles estos platos según el chef? Yo voy a dividir esta sesión en cinco partes y vamos a iniciar con el periodo experimental de 1826 a 1855. Así que después del aperitivo que les di, de Jean-Claude, vamos a pasarle el plato de periodo experimental. Abajo ustedes ven la cantidad de cámaras que se fueron inventando durante ese periodo, como unos íconos. Luego nos vamos a la expansión comercial. ¿Qué pasó desde el periodo experimental, del registro de la fotografía en 1839? Nos vamos a la expansión comercial, como es que llegan a la mano de muchas personas el aparatito este que registra imágenes. De 1856 a 1899. Nos vamos a ir al siguiente, que es el periodo de la modernidad, de 1900 a 1945. O sea que vamos a cubrir aspectos muy importantes de la historia moderna, ¿verdad? El siglo de las guerras, incluso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y cómo afectó esto para la historia de la fotografía. Luego nos vamos a ir al periodo de la posmodernidad. De 1946 a 1976, también se le llama periodo de la posguerra, ¿verdad? Que sucedió después de la posguerra, no solamente a nivel social, económico, a nivel histórico, sino a nivel de la fotografía. Y ustedes pueden ver que a medida que avanzamos en los periodos, se van inventando y se van produciendo cada vez más cámaras con diferentes tecnologías. Cada vez mejor, cada vez más rápidas, cada vez más iluminosas. Y por último, vamos a ver el periodo actual. Así que voy a iniciar con el periodo experimental. Tal vez podrán ustedes sentir que vamos un poco rápido y creo que va a ser algo premeditado. Porque como guía turístico, tengo que llegar a tiempo a los lugares de interés para que ustedes puedan conocer. Así que vamos a dejar las preguntas para último, ¿verdad? No vamos a profundizar sobre algunos temas. Y vamos a empezar con el periodo experimental. La primera foto hecha de Joseph Nipsey. Otra cosa que quisiera comentarles es que las imágenes que he escogido, la gran mayoría pertenecen a colecciones privadas o museos muy importantes. Así que uno de los criterios de selección de las imágenes fue que pertenecieran a unas colecciones importantes. ¿Cómo inicia el tema de la invención? La invención de la cámara fotográfica es a través de la cámara oscura, que era un cajón donde ponían un agujero y una óptica que reflejaba lo que quedaba afuera sobre un plano. Y el dibujante podría repasar lo que estaba proyectando ese lente. Así que la intención o la búsqueda de mejorar este tipo de acciones en el arte llevó a la invención de Joseph Nisafoveniepse después de varios intentos, ¿verdad? Esta es la vista de su ventana de Negras. Los grandes tiempos de exposición necesitaba la imagen, hacía que produjera este tipo de fotografías. Pero no solamente Nipsey fue el inventor o el que aportó muchísimo al tema de la fotografía o de la cámara fotográfica, sino también tenemos a William Fox Talbot en Inglaterra. Algunos le llamaban el espejo con memoria. Y a través de química, ¿verdad? De agregarle ciertos químicos a las superficies que estaban expuestas a la luz, lograban que tener este tipo de imágenes que le llamaron el espejo con memoria. Pero ustedes van a poder ver cómo avanzamos y a Alfred Donet, que era un doctor, logró tener imágenes no solamente microscópicas, sino también de sangre. O sea que estamos hablando de que desde 1801 ya podían grabar a través del microscopio en daguerrotipos. Daguerrotipo era una placa de metal sensibilizada y materializar la imagen que se miraba en el microscopio en la placa. Así que estamos viendo desde el inicio la aplicación de la fotografía como un respaldo a la ciencia y cómo la fotografía, vamos a ver, se fue desarrollando a través de esa colaboración mutua, esa simbiosis entre tecnología, entre ciencia e imagen. Todavía no hemos pasado el periodo y ya tenemos a Frederick Bob Martens. Esto se llama El Almiar en 1844. Ustedes puedan imaginarse lo fantástico que fue para estas personas tener imágenes tan detalladas y tan realísticas de la vida, de lo que estaban fotografiando. Pero Bob Martens hizo algo increíble, que fue precisamente ampliar esta visión. y fue el primero en introducir la imagen panorámica. Entonces ustedes pueden ver cómo cambia una imagen a la otra. Estábamos acostumbrados a ver fotos cuadradas, con cierto ángulo de visión. Y Martens utiliza una cámara que puede poner placas más alargadas y las puede colocar en forma de cilindro para que podamos tener una imagen panorámica. Estamos hablando que en 1844 ya empezábamos a disfrutar de imágenes panorámicas como las que hacemos hoy con el celular o con la cámara fotográfica. Como pueden observar ustedes, el puente se nota un poco ovalado, ¿verdad? No está recto como debiera de ser. Y eso debido a que la placa iba en forma de cilindro, siendo expuesta a la luz. Y al momento de revelarla y volver plano, se tenía cierta distorsión. Pero esas distorsiones no afectaban demasiado para que pudiéramos disfrutar de un aguerro tipo panorámico. Nos vamos con Le Gray, Gustave Le Gray, de 1820 a 1844. Aquí ya estamos incluyendo copias en papel, le llamaban papel salado, le agregaban ciertas sales y nitratos, ¿verdad? Para poder tener la imagen puesta, revelada en el papel. Estas son copias de papel, por eso ven ustedes que al inicio no era ese el color, el original, sino que con el tiempo el papel fue tornándose sepia, ¿verdad? Como un sepia. Y ya podemos ver aquí entonces una evolución más interesante cómo el detalle de la imagen fue ganando notoriedad y se ve una imagen más nítida. Tenemos que hablar de Roger Fenton en esa época. Estamos hablando de 1819 a 1869 que vivió él. Esta foto es de 1855 y Roger Fenton se convierte en el primer fotógrafo de guerra de la historia. Vemos entonces que estas imágenes sirvieron para que pudiéramos conocer cómo era la guerra o las personas pudieran conocer cómo era la guerra, pero querían utilizarlas también de forma de aminorar los efectos de la guerra. Así que podemos ver que en las fotos de Fenton no van a haber muertos, no van a haber personas peleando, sino que están compartiendo una comida, una bebida y recuérdense que los tiempos de exposición de este tipo de fotografías eran muy largos. Así que ustedes van a notar por qué las fotos de antes se notaba todo el mundo estaba posando y podemos ver cómo en esta foto estos soldados se notan que están quietos, ¿verdad? Están posando y están tiesos porque necesitaban más o menos de uno a cinco minutos de exposición para que pudiera quedarse la imagen fija. Así que Fenton es muy importante en este periodo porque se convierte no solamente en el primer fotógrafo de guerra, sino alguien que manipula la realidad, ¿verdad? Utilizando una puesta en escena. Les traigo otras imágenes de Fenton sobre esta guerra y vemos que todas sus imágenes son de gente quieta, ¿verdad? No hay acción en la imagen, todos están posando, todos están apercibidos de la cámara y eso se nota en las imágenes de que todos saben que hay una cámara enfrente. Voy a pasar con Thomas Richard Williams. Esto se llama Las Arenas del Tiempo de 1855. También es un daguerrotipo y ustedes pueden ver que la imagen que está en el lado izquierdo se repite en el lado derecho. ¿Por qué es que sucedía esto? Esto se llamaba la imagen estereoscópica cuando estudié fotografía nos llevaron esos aparatitos y nos llevaron estos daguerrotipos y nosotros en pleno siglo XXI con la tecnología de punta con películas en tercera dimensión y con fotos en 3D nos quedábamos impresionados del efecto que causaba esta división de imágenes y cómo al colocar este aparato de estereoscopía como que mirabas en 3D las imágenes era impresionante. O sea, nosotros hablando en el siglo XXI viendo estas imágenes nos impresionaban ya se imaginan a ustedes para la gente de 1855 el impacto que les producía. Por supuesto aquí ya entramos al tema de la composición de la puesta en escena del bodegón de la composición artística y cómo Thomas Richard utiliza esto como una forma de arte y expone un bodegón impresionante. No podríamos dejar pasar cómo el Boulevard du Temple de 1838 se convierte en una fotografía icónica porque por dado los largos tiempos de exposición para que pudiera quedar fija la imagen todas las personas que caminaron en ese boulevard quedaron difuminadas porque no las pudo capturar la exposición tan larga de la fotografía. Únicamente la persona que está lustrándose los zapatos en la esquina. Él permaneció ahí durante 10 minutos que duró la exposición y quedó como la única fotografía de paisaje y de personas o la primera fotografía de paisajes y personas incluida. Entonces esta foto así es muy muy importante el Boulevard du Temple de Dallera. Algo muy interesante esta foto se perdió el daguerrotipo lo que hicieron fue copiarla con el negativo o sea que todas las copias que tenemos de esta imagen no es del daguerrotipo original sino que son copias del negativo. Creo que valiera la pena hacer la aclaración. Y al inicio de la fotografía todos se preguntaban sobre el tema de la realidad la verdad de la imagen ¿verdad? Y William Fox Talbot uno de los que aportaron muchísimo a la historia de la fotografía expresó su deseo de que hubiera existido retratos fotográficos y no pictóricos de los antiguos personajes de la nobleza ya que en su opinión las pinturas no eran fidedignas. Esto lo escribió en un libro que se llama The Pencil of Nature de 1944 a 1846 y aquí nos pone William Fox Talbot en una discusión que tenemos con todos los alumnos de la escuela es realmente la fotografía una representación de la verdad y establecemos este diálogo muy interesante porque algunos piensan que sí otros piensan que no y tenemos esa conversación pero William Fox Talbot tenía muchísima razón porque la pintura nosotros damos por hecho y esto es bien importante nosotros damos por hecho que los pintores podían colocar a discreción propia los elementos de su pintura y nos cuesta muchas veces a nosotros creer o tomar la decisión de colocar nuestros propios elementos dentro de la fotografía y ahí es donde rompemos esa limitación y creemos y desafiamos a nuestros alumnos a poder componer y agregar y a quitar elementos en la fotografía que puedan obstaculizar el mensaje o que puedan aportar entonces veamos si tenía razón William Fox Talbot esa es una pintura de la reina Isabel II de España entre 1830 y 1904 y esta es una foto real entonces aunque no se había hecho una foto en el momento que Talbot escribió él podía darse cuenta de que las pinturas de los retratos no reflejaban la realidad o la verdad entonces los retratos pintados eran de cierta manera muy mentirosos y ustedes pueden ver aquí la comparación y pueden darse cuenta cómo cambia de la fotografía a la pintura aquí en la pintura ya tenían acceso a algunos retoques de Photoshop o algunos filtros de Instagram que utilizan algunos influencers hoy en día también se utilizaban en el pasado para darle un retoque especial y vean por ejemplo la diferencia de Sofía de Gutenberg a la foto entonces por esa razón la la fotografía ganó muchísimo muchísimo interés en los aspectos científicos pero también los aspectos artísticos porque decían de la fotografía el espejo con memoria y Joan Foncuberta un teórico y fotógrafo español decía si la fotografía puede capturar la verdad sería mucho pedir también que capture la belleza hablando él de que también podemos nosotros mentir con la fotografía si nosotros pudiéramos tener hoy en día a Sofía de Gutenberg estoy seguro que podríamos emular a la pintura que le hicieron haciendo un maquillaje falseando la imagen con el vestuario la iluminación etcétera etcétera bueno aquí tenemos otro ejemplo de la de la abuela de la reina Isabel como aquí está más o menos verdad si tiene mucho parecido vamos a hablar del tema de retrato esto ya es un aguerrotipo del retrato miren que también se puede retratar la belleza verdad como les hablaba al principio la fotografía tiene que ver con el tiempo pero también tiene que ver con la intención ustedes algunos se preguntan por ejemplo si está en peligro la profesión del fotógrafo por tanto buen celular que tiene buena cámara o una cámara que hace llamadas telefónicas se conecta a internet y no necesariamente es una tecnología que se agrega al uso de la de la de la fotografía verdad del celular pero tiene mucho que ver con la intencionalidad de la persona que está tomando la foto la presencia de la luz la conciencia de la composición el lenguaje corporal la posición la mirada eso no lo traen los celulares por default o sea que eso ya es una acción humana que depende de nosotros realizar así que este es un bello bello retrato de Albert Sutworth no tiene título pero muy impresionante Luis Adolf Hulbert de Mollart él es un aristócrata y esto es algo que yo debería agregar al inicio el acceso a las cámaras fotográficas y al equipo fotográfico al inicio no era muy accesible en cuanto económicamente hablando aparte de que el procesar cada imagen tenía un costo muy elevado así que no todos podían tener la bendición de tener contar con una cámara digital y llevarla a todos lados como lo tenemos hoy así que este es un aristócrata y está retratando a un a un mozo de su de su de su hacienda ¿verdad? y lo disfraza y coloca elementos coloca cadenas para para colocar la escena de que él es un preso pero si ustedes se dan cuenta los largos tiempos de exposición a veces no permitían que las fotos quedaran muy muy quietas por decirlo así y entonces hay ciertos blur en su en su rostro porque estar cinco o dos minutos sin moverse es bastante complicado pero este es uno de los retratos muy interesantes Alfred Leblondel es el pionero de la fotografía post-mortem perdón ahí hay un error es post-mortem no post-mortem y era una práctica común ustedes podrán ver incluso cuando veamos a la historia de la fotografía en Latinoamérica que los fotógrafos de estudio tenían el encargo de ir a hacer la fotografía del difunto ¿verdad? como para tener el último recuerdo de la persona entonces era un negocio bastante lucrativo ¿verdad? porque no solo el fotógrafo de estudio hacía la foto de nacimiento después de la primera comunión después de la boda después de los nacimientos de los niños la primera comunión de la pareja sino que también lo contrataban para hacer sesiones de difuntos o sea que el fotógrafo en esa época tenía unos ingresos bastante interesantes el doctor Hugh Welch Diamond es el que inicia con este tema de retrato social él está intentando de utilizar la fotografía o el retrato para poder tener un catálogo no solamente de sus pacientes y él de forma ilusoria intentó utilizar técnicas fotográficas para para diagnósticos y curación de ciertas enfermedades mentales por supuesto fracasó en el intento pero nos deja una serie de imágenes muy interesantes y unos retratos muy potentes de personas que tenían problemas mentales así que el tema de fotografía de temas médicos mentales sociales ya lo pudimos ver en esta época John Beasley Green es uno de nuestros primeros fotógrafos de arqueología tipo National Geographic a partir de lo que hemos visto hasta hoy podríamos hacer una revista de National Geographic muy interesante y tenemos desde foto de retrato de paisaje foto científica y podríamos sacar un número muy bonito de National Geographic pero miren yo quisiera que ustedes notaran la composición de estas imágenes y como la calidad de 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 los detalles ¿verdad? apasionado por el antiguo Egipto la primera la primera imagen es un negativo ¿verdad? positivaron la imagen después la negativaron negativaron si es la palabra correcta para hacer notar de que es una foto nocturna pero en realidad es un es negativo vemos entonces como la exploración arqueológica y el interés por el antiguo Egipto hace que tengamos imágenes muy interesantes y fotografía arqueológica y fotografía de paisaje con esto termino con este periodo ven que los periodos tenemos muchísimo que ver pero Dureu empezó a experimentar con la fotografía artística y el desnudo cuando Dureu empezó a trabajar y vamos a ver más adelante también avanzado el tiempo la gente se escandalizó de ver torsos desnudos en la fotografía y decía él no puedo entender cómo se escandalizan de ver torsos desnudos cuando en la pintura desde el renacimiento las pinturas contienen desnudos pero como la imagen de la fotografía es tan real tan potente hubo muchas reacciones puritanas respecto al tema la que no hubo con la con la pintura así que vamos a hacer un un receso y vamos a antes de pasar a otro periodo yo no puedo ver si me están escribiendo así que voy a después de aquí voy a ver si están escribiendo algo y poder contestar algunas dudas pero este periodo experimental nos deja varias lecciones número uno el inicio de los géneros fotográficos vigentes Freddy ¿qué géneros fotográficos vigentes puede darnos este periodo experimental? bueno como vimos desde la fotografía científica el retrato la fotografía social la fotografía de paisaje la fotografía de guerra empiezan desde el periodo experimental y con el tiempo vamos a ver cómo se van a ir perfeccionando existe una continuidad y una herencia de la pintura a la fotografía y el curador del MoMA el señor Peter Galassi dice la fotografía es la heredera de la estética del renacimiento así que podemos ver cómo la pintura y las artes en sí aportan muchísimo a la propuesta nueva de la fotografía en este tiempo también nos nos revela el interés humano sobre temas fotográficos porque desde el inicio vemos la curiosidad de las personas nosotros como seres humanos y vemos cuáles son sus intereses en la fotografía y se mantienen hoy en día ¿verdad? con mucha con mucha distancia de tiempo y mantenemos los mismos intereses en la fotografía social en la fotografía de retrato en el paisaje y es algo que desde el inicio vemos reflejado ¿ok? y por último desde el inicio de la fotografía es un apoyo es un aporte a la ciencia ¿verdad? como aporta a la ciencia lo vamos a ver en el siguiente periodo pero me gustaría saber si hay alguna duda hasta acá si lograron ver bien la presentación si hay algún comentario antes de que pasemos al siguiente periodo vamos a ver no hay nada que eso quiere decir que continuamos perfecto voy a rápidamente a pasar a la presentación y continuamos con el siguiente periodo gracias a los que comentaron voy a tratar de hacerlo un poco más más explicado ¿se recuerdan que dejamos el último con déjenme revisar con Green sí John Binsley Green dejamos el último con Jenny Green y la fotografía artística y hoy nos vamos a ir directamente con Francis Ferdinand también el el tema del de Lejano Egipto ¿verdad? es muy importante y la composición de todos los de todos los elementos aunque la tecnología estuviera en ciernes aunque haya avanzado en un poco tiempo vemos la acción humana y la decisión de composición el de colocar la efigie en un lado la pirámide del otro los beduinos recostados en la arena esa es decisión del fotógrafo y eso es lo que hace que este el arreglutipo de 14 por 20 centímetros sea tan impresionante hoy en día como lo fue en su tiempo se recuerdan de Luz Gustave Legray también emerge en este periodo haciendo fotografía del mar y aquí Legray aporta a la historia de la fotografía la manipulación ya de negativo antes era imposible tener esta cantidad de de luz y de sombra en los aerotipos se quemaba con mucha facilidad como lo pudieron ustedes observar las altas luces y las sombras en algunos casos eran muy contrastadas aquí ella hizo algunos arreglos de composición en el revelado lo cual logró que se fuera revelando cosas del paisaje como la las nubes y la puesta de sol esto es por primera vez que se mira respecto a a la fotografía porque ya Legray logró manipular el negativo logró manipular la exposición del revelado y logró darnos estas apariencias que son oníricas verdad que en la fotografía era primera vez que que se observaba el Rick Lander de 1808 1886 estos son dos estilos de vida ya vemos como la la composición fotográfica ya el utilizar las múltiples fotos aquí podríamos hablar con los maestros de photoshop a través de las máscaras como utilizó las máscaras para colocar los diferentes personajes y esta imagen tiene muchísimo interés porque les cuento les recordaba que había tenido mucho mucho impacto el tener torsos desnudos de hombres de mujeres en las imágenes lo cual no había ningún problema con la pintura pero con la fotografía sí y es muy curioso porque en la era victoriana donde la moralidad era un tema principal no hicieron mucho escándalo bueno hicieron mucho escándalo las personas pero la reina victoria compró esta imagen así que muy interesante la la el hecho de que en la plena era victoriana la misma reina victoria haya comprado esta fotografía muy bien ahorita vamos con las mujeres y creo que vale la pena agregar que una de las bueno los parte de gran parte de mis fotógrafos favoritos son mujeres me gusta mucho su forma de ver tan diferente tan especial el que la fotografía del del varón así que les cuento que Julian Margaret Cameron es de mis favoritas fotógrafas porque ella logró mezclar lo onírico la puesta en escena la teatralidad y cuando ustedes buscan a Julian Margaret Cameron en el internet van a ver muchas escenas artúricas verdad historia del rey Arturo y como ella con su con su vecino hicieron un juego muy interesante que logra unas verdaderas obras de arte así que Julian Margaret Cameron es una de las primeras mujeres que empezó a hacer arte con la fotografía me están diciendo que hay alguien que está levantando la mano creo que es José Pablo Villanueva tienes alguna duda José Pablo o crees que la podemos dejar de último bueno creo que la podemos dejar de último nos vamos con con Nadar Gaspar Félix Turchón Nadar es fotógrafo de las celebridades tenemos el retrato de Julio Verne y muy interesante porque así como es hoy en día tiene que ver mucho con quien te tomas la foto para la foto de bodas o la foto de retrato le da cierto realce al evento o a la persona así que Nadar se consideró uno de los fotógrafos de las celebridades en París aunque en realidad lo que a él era otro tema al que más le interesaba pero con Sara Verdad es una de las actrices más importantes de la época él también la fotografió y no solo una sino varias y entonces tenemos en Nadar el primero que esto era su trabajo de estudio pero su interés principal de Nadar era la fotografía aérea o sea que Nadar en esta época de los drones hubiera estado muy impresionado de lo que se puede lograr con los drones él se abordaba un globo aerostático para hacer fotografías de París desde arriba así que se convierte en nuestro primer fotógrafo aéreo en la versión antigua del drone actual y vamos a ver mucha fotografía de Nadar desde el cielo que tuvo mucho mucho éxito si es sorprendente hoy en día con una cámara tan grande montar abordar un globo aerostático y tener estas imágenes imagínense para la época fue muy muy impresionante así que a pesar de Nadar ser fotógrafo de las estrellas de Francia se volvió uno de nuestros primeros fotógrafos aéreos y encontró en esa vista aérea una visión muy peculiar Charles Ludwig Dodgson es Lewis Carroll el autor de Alicia en el País de las Maravillas hay muchos biógrafos y muchas personas que han juzgado a Lewis Carroll como pedófilo parece que entabló cierto romance platónico con sus personajes no hubo no existe ninguna queja de pederasta o algo por el estilo pero muchos de sus biógrafos ven a través de estas imágenes de que pude haber sido él una persona que tenía esa afinidad por los niños nunca se le hago la aclaración que nunca se le encontró ninguna queja sobre ese tema pero el hecho de colocar a sus personajes con los pies descalzos tenía un significado muy diferente de lo que podría ser hoy en día entonces acusan a Lewis Carroll de ser pedófilo pero no hay ninguna queja al respecto pero muy importante porque empieza a ver en la fotografía ciertos temas que apasionan a los fotógrafos puede ser que el retrato de niños sea el de él pero el de nadar sea la fotografía aérea el de otro puede hacer el retrato artístico y empiezan a profundizar si ustedes se dan cuenta y comparamos estas fotos con las del primer periodo notamos ya cierta profundización en la imagen y cierto avance en la colocación de los modelos y en la colocación de las imágenes Fenton se recuerdan de Fenton nuestro amigo primer fotógrafo de guerra empezó a experimentar con bodegones artísticos otra cosa importante de Fenton es que en 1853 miren tan poco tiempo después de la invención de la fotografía él crea la primera asociación de fotógrafos la llamada Photographic Society de Londres así que Fenton después de ser nuestro fotógrafo de guerra primer fotógrafo de guerra el utilizar los bodegones como una expresión de arte funda la Sociedad Fotográfica de Londres y hace que se extienda la pasión de la fotografía para más personas que debo añadir de que esta esta asociación de fotógrafos es la base de los clubes fotográficos a nivel mundial hoy en día nosotros en Guatemala tenemos el club fotográfico de Guatemala que viene desde esa de esa postura vamos con Charles Watkins fascinante don charlen don carleton Watkins se le conoce más que todo como Watkins si ustedes buscan Watkins van a encontrar que es un fotógrafo que se enamoró del parque nacional Yosemite fue incluso predecesor de Ansel Adams y utilizando cámaras de gran formato de negativos de 8 por 10 logra tener esta textura y esta visión artística con mucha con mucho detalle verdad y con mucho cuidado en el revelado así que si a ustedes les gusta la fotografía de paisaje Watkins va a ser uno de los que ustedes debieran de investigar porque tiene unas fotos impresionantes yo tuve la oportunidad de ver las impresas en una exposición y hoy en día son impactantes imagínense para la época ok Félix Beato impresionante su su fotografía de japonesa verdad él le encantaba la cultura japonesa así que se se fue a hacer un viaje bastante extenso en esta bastante extenso de tiempo verdad a Japón y es el que nos retrata el samurái de Yokohama en 1864 impresionante como este retrato tan potente con la postura con los reflejos con las sombras con la posición del samurái sosteniendo su katana imponente la imagen de Félix Beato si a ustedes les gusta los temas asiáticos de esa época Beato va a ser un importante exponente de esta de esta de esta cultura pero no solamente eso Beato también hizo la fotografía de guerra incluso Beato sustituyó a Roger Fenton en la en esta en esta guerra y él si ya ven que él toma ya fotos de la de la devastación de la guerra ya incluye cadáveres ya incluye muertos e incluye los resultados de la guerra estas imágenes pertenecen al Metropolitan Museum of Art en Nueva York y vamos a hablar también en ese periodo de la ciencia de Amand Duchenne incluso Amand Amand Duchenne tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Duchenne que es de de los músculos y de las articulaciones pero él empieza a colocar electrodos electroestímulos faciales ¿verdad? para empezar a hacer sus investigaciones y cómo es que tenemos nuestras propias facciones y nuestras él quería curar ciertas enfermedades y fracasó igual en el intento pero nos dejó unos retratos experimentales muy impresionantes así que muy bueno Duchenne para sus para su documentación también también tenemos aquí ya fotografía en movimiento ya no solamente la fotografía estática nos ayuda a ver cómo el movimiento del salto de pérdiga se va esto también lo podemos hacer hoy en día con las cámaras modernas y hacer diferentes tomas para capturar los diferentes movimientos y hacer estudios ¿verdad? de cómo es que se mueve un objeto en el plano espacial y seguimos con la ciencia Wilhelm Rodgen la primera fotografía de rayos X se nos olvida que los rayos X también proviene de la fotografía pero esta es la primera fotografía de su esposa Ana Berta Ludwig de rayos X ya estamos hablando en 1895 heredero de esta investigación científica tenemos a Edward Muybridge Edward Muybridge utilizó también este tipo de tecnología para estudiar el movimiento y Edward Muybridge fue uno de los pioneros del cinematógrafo así que a través de la tecnología que utilizó Muybridge fue acoplada fue agregada a la invención del cinematógrafo aquí está una una serie de imágenes colocadas de forma de video y vemos como Muybridge a través de la fotografía estudia el movimiento y no solamente eso importante de Muybridge Muybridge viene a Guatemala tiene un libro espectacular de Edward Muybridge en Guatemala en 1875 así que podemos ver cómo Muybridge vino a hacer fotografía del antiplano de indígenas de Guatemala en esa época Quiero pasar rápidamente a Peter Henry Emerson Peter Henry Emerson es uno de los fotógrafos de paisaje y de personas más impresionantes que ustedes van a encontrar no es el mejor pero no no es uno de los impresionantes si ustedes recuerdan la película de Revenant utilizaron algunas de estas fotografías de estudio para para algunos planos estudiar algunos planos entonces vemos cómo utiliza el paisaje y los elementos del paisaje de un de un lago verdad que después se convirtió en pantano para crear verdaderas obras de arte si incluso la forma de colocar sus fotos se nos hace ver mucho como que estuviéramos viendo cine verdad y su composición es muy cinematográfica ya para esa época y la habilidad para poder tener estas composiciones y estos detalles son realmente impresionantes para la época tenemos a Alfred Stiglitz haciendo fotografía en Nueva York con la terminal de 1992 y eso me lleva a retornar a Guatemala historia de la fotografía vamos a tomar algunos elementos de Guatemala así que en 1870 tenemos fotografía de Emilio Gerbrugger cofradía maya cachiquel de la región de Chimaltenango así que para esta época ya se desarrollaba en Guatemala la fotografía como fotografía de estudio incluso Emilio Gerbrugger es muy importante su estudio porque ahí se preparó Juan José Yaz el japonés que vino a Guatemala y puso su estudio fotográfico y Alberto Valdemeyano o sea que Emilio Gerbrugger y su estudio funcionó no solamente como estudio fotográfico sino como escuela para estos dos fotógrafos guatemaltecos y uno japonés guatemalteco para desarrollar el arte algunos piensan que esta es la primera fotografía hecha en Guatemala pero vemos que ya tenemos fotografías anteriores y es del general José María Reina Barrios hecha por Valdemeyano Alberto Valdemeyano fue alumno de Gerbruja y tenía también era director de la revista cultural que se llamaba La Ilustración y a través de las revistas y no solo en Guatemala sino a nivel mundial vamos a ver como la publicación de revistas aporta muchísimo y da un terreno de investigación muy amplio a los fotógrafos y sobre todo les pagan por su trabajo para desarrollar la fotografía así que esta fotografía de general José María Reina Barrios fue por Alberto Valdemeyano y ya vemos su composición estética su artística esta se llama India de Misco yo sé que el título no es muy políticamente correcto pero así le puso en esa época no era tan tan complejo y Valdemeyano esto es de una colección privada o sea que ustedes no van a ver esta fotografía en ningún otro lugar ni siquiera Sirma las tiene está por llegar me la van a enviar en estos días para que la tenga en la escuela así que vamos a poder enseñarle a los alumnos fotografías de Valdemeyano que no están publicadas pero me gusta muchísimo su trabajo de escenografía ¿verdad? su trabajo de composición su trabajo de retrato Valdemeyano aprendió muy bien de Herr Brugge sobre esta sobre esta técnica así que Henry Emerson se recuerda Henry Emerson voy a colocarlo para que lo tengan es este que les dije que utilizaron algunas escenas para la de Revenant dice algo muy importante en 1889 estamos hablando que son 50 años después de la de la invención o el registro de la fotografía porque en realidad fue un proceso de descubrimientos invenciones lo de la fotografía dice después de la imprenta la fotografía es el arma más potente dada al hombre para su desarrollo intelectual y la influencia de la fotografía sobre las artes hermanas de la escultura la pintura el agua el grabado el agua fuerte el tallado de madera ha sido enorme durante los 50 años o sea Peter Henry Emerson está haciendo un artículo después de los 50 años celebrando los 50 años de la fotografía y nos hace este tipo de observaciones voy a continuar y voy a parar después para atender las preguntas que tengan después de esta de este periodo que ahora son las 10.58 ya se nos está yendo el tipo para esos primeros 50 años Emerson encuentra que la fotografía ha apoyado a los experimentalistas de todas las áreas de la ciencia y él hace un listado en su artículo de químicos analistas de espectros astrónomos microcopistas ingenieros fotógrafos navales y militares meteorólogos biólogos geógrafos geólogos y hombres de medicina imagínense ustedes 50 años han pasado de la fotografía y ha aportado muchísimo para este periodo me parece que 50 años para un para un aporte tan grande en esta ciencia es de vital importancia quisiera atender alguna de las preguntas o creen ustedes que podemos esperar para el final y ustedes me la notan y podamos tener un tiempo de preguntas y respuestas pueden colocarlo en el chat me pueden comunicar muy bien Marisabel pueden esperar excelente recuérdense anotar los fotógrafos que les interesan para poder investigar más hay muchísimas fotos de los fotógrafos pero solo puse una por tema de tiempo así que rápidamente voy a pasar a nuestro siguiente periodo el periodo de la modernidad de 1900 a 1945 Edward Stegen es importantísimo este lo tienen que anotar el estanque luz de luna en 1904 el arotipo está en el museo de modern art y aquí es lo que les decía más temprano la publicación de revistas temáticas ¿verdad? hizo que la fotografía tuviera un auge extraordinario a nivel mundial en este caso la revista Bowe va a emplear a los principales fotógrafos del mundo así que vamos a ver a través de la historia podríamos ver estudiar la historia de la fotografía moderna por medio de Condé Nast el propietario de la revista Bowe de cómo fue evolucionando y cómo fueron aportando a la fotografía quiero traerles algo también de Guatemala se recuerdan de Emilio Gerbrücher Juan José Jazz Juan José de Jesús Jazz le dicen el JJ Jazz es un fotógrafo japonés que migró a Guatemala fue empleado de Emilio Gerbrücher en su estudio él se fue con otro estudio porque no le pagaba nada él canjeó sus servicios por conocimiento ¿qué quiere decir eso? que él trabajó con Emilio Gerbrücher de gratis con tal de aprender la técnica él cuenta en un artículo de que lo que hacía era limpiar el estudio ordenar limpiar después y positivar muchas fotografías del estudio de don Emilio Gerbrücher de esa manera aprendió Juan José de Jesús Jazz luego se traslada a la ciudad de Antigua Guatemala y empieza a trabajar su propio estudio pero miren el aporte impresionante que nos deja en la historia de Guatemala la fotografía de Juan José Jesús Jazz Junta Política durante el régimen de esta cabrera se recuerdan de los largos tiempos de exposición de las imágenes por eso los cuerpos tan rígidos etcétera así que yo no quería dejar pasar este menú de historia de la fotografía sin tocar algunos fotógrafos guatemaltecos que tienen una calidad impresionante así que Juan José Jesús Jazz emigra en 1877 y aparte a Guatemala y aparte ser de los primeros migrantes japoneses en Centroamérica no solamente como fotógrafo el aporte sino también social vamos a entrar entonces al tema de las revistas aquí esto es bien emocionante porque ya vemos una una puesta en escena y una y una iluminación más cuidada Horst P. Horst es el como les dijera yo es el Moisés que abrió el mar negro mar mar rojo de los fotógrafos de moda si ustedes quisieran trabajar fotografía de moda tenemos que estudiar Horst P. Horst porque es muy muy interesante su su composición su calidad si ustedes ven su estética tan tan cuidada tan colocada incluso la modelo el corsé la cinta la luz y por supuesto es contratado por Vogue para realizar sus reportajes gráficos tenemos que estudiar a Edward Weston ya estamos hablando que se llama estudio del pimiento número 30 Weston es ha hecho del pimiento este pimiento el más famoso del mundo cuando ustedes pongan Weston en Google va a ser lo primero y lo abundante que van a encontrar sobre este sobre esta foto cómo utilizar la imagen fotográfica como obra de arte ya ven cómo va evolucionando ya en esta época tenemos a mi gran amigo Willy Willy es impresionante ustedes Willy es un reportero gráfico un fotógrafo de prensa de Nueva York ustedes pueden ver cómo en el lado en el lado derecho está su su laboratorio de revelado él iba en en carro mire Willy es muy importante creo que me voy a tener un poquito con Willy porque Willy tenía esa esa malicia le digo yo esa malicia del fotógrafo de tener radio de la policía en su en su automóvil y tener para la inmediatez tener fotografías listas las tenía en su en su carro tenía su laboratorio para revelar los negativos Willy trabajaba una graflex de 4x5 que es una cámara grande de verdad ustedes se recordarán en las películas cuando tienen una cámara graflex y un gran flash él utilizaba esta cámara y revelaba inmediatamente pero lo impresionante de Willy es que existen pensamientos de que a él lo llamaban antes de que la policía incluso la colocación de sus víctimas o de sus muertos tenían una una orientación muy muy artística no era la clásica foto de de muertos sino que él colocaba las piezas algunos se atreven a decir que Willy movía la escena del crimen para que su foto quedara muy bien y ganó mucho respeto en el ámbito periodístico en Estados Unidos especialmente en Nueva York por supuesto ustedes pueden ver su fotografía de los cines su trabajo personal de los cines en Estados Unidos también es muy impactante pero Willy es un malvado de la fotografía de periodística o sea que ustedes no podrían concebir o los investigadores de que alguien pueda mover la pistola para que luzca muy bien en la fotografía que va a salir en un periódico así que Wiggy es muy muy interesante Ansel Adams salida de la luna en Hernández Nuevo México Ansel Adams es el percusor de la fotografía bueno ya lo teníamos antes pero Ansel Adams trabaja con cámaras de gran formato pertenece al grupo F64 y le llaman F64 porque utilizaban esa apertura para poder tener el detalle de las imágenes si ustedes pueden ver el tamaño de sus negativos de 8 por 10 incluso llegó a tener de 11 por 14 negativos gigantes para poder contener la mayor nitidez en sus negativos él era purista y no vamos a entrar mucho en el tema de las tendencias y de las de las vanguardias artísticas pero él intentaba incluso que su su revelado fuera del tamaño del negativo o sea que él intentaba con su fotografía el máximo realismo posible ya se imaginan la calidad yo no he tenido la oportunidad de ver una foto de Ansel Adams revelada lo he visto en los libros pero la calidad y el detalle que tienen sus fotos son impresionantes así que Ansel Adams seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado y ya lo habrán investigado pero bueno vamos con Herbert Point estudio de Kastelberg en Atlante con Trineo en Antártida en 1911 imagínense ustedes estar en ese lugar componer por medio de 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 Laisberg bueno Kastelberg le puso él porque tiene forma de castillo y hacer estas composiciones la luz de la Antártica es impresionante les traigo por ejemplo la cámara que utilizaba él y lo que hace que tenga un detalle impresionante y en la siguiente imagen ustedes van a ver un acercamiento de esta foto es alucinante el nivel de detalle y la capacidad de composición porque si ustedes miran la placa completa hizo una composición artística muy muy interesante y si acercamos la imagen vamos a poder ver los detalles como que fuera una ola de hielo enmarcando la silueta del barco y los detalles del cielo o sea que es una aparte del trabajo que consiste en llevar todo ese material estaba hablando de placas de lentes de cámaras a esos lugares inhóspitos la calidad de composición y y su fotografía impresionante así que si ustedes les gusta la fotografía de paisaje Herbert Pointing es su próxima persona a investigar empezamos con la fotografía social verdad después de 1930 la caída de la bolsa de Nueva York sumió a la pobreza a muchísimos estadounidenses la FDA forma un grupo de investigación y de fotógrafos entre ellos está Dorotea Lynch esta es una foto icónica en la historia de la fotografía es madre con migrante hecha en 1936 y básicamente Dorotea Lynch que es otra mujer se dan cuenta las mujeres tienen una capacidad de ver muy diferente al de los hombres así que para mí mi respeto las fotógrafas mis principales fotógrafos son mujeres y la sensibilidad de Dorotea Lynch recuérdense que son cámaras grandes o sea no es como imagínense hacer una foto de una madre migrante sufriendo con el celular ¿verdad? estamos en un campo de refugiados y tenemos que hacer fotos con el celular solo el hecho de sacar el celular y colocarlo enfrente de ella ya hace ya es una invasión impresionante pero esto estamos hablando de una cámara de placas esta es una cámara de placa de 4x5 es una cámara grande necesita trípode necesita conversar con el modelo necesita que sepa que está haciendo necesita contarle su razón por hacer la foto necesita ella posar respecto al en medio de la cámara y lograr estas imágenes que son tan no les iba a decir potentes pero son tan la palabra que estaba buscando es déjame pensar la palabra así lo hago bien ahorita por estar pensando en otras cosas se llama tan verídicas porque la fotografía a pesar de ser posada porque colocar una cámara grande enfrente de un modelo especialmente sus niños trabajar con niños es complejo y lograr este nivel de realidad de veracidad y es donde la cámara fotográfica tiene que trabajar no solamente porque está posando ella sabe que le están haciendo la foto pero a pesar de eso logra transmitir esa devastación ¿verdad? de la situación la que está viviendo la familia así que es muy muy hábil Dorotea Lynch para eso Alfred Stiglitz Stiglitz se volvió un crítico y se volvió una persona un curador más adelante pero dice si de todas las fotografías de mi vida quedara solo estas me sentiría yo por satisfecho él estaba viajando en un barco y hace un saca su cámara en un bote donde hace la diferenciación entre la clase privilegiada y la tercera clase y podemos ver en la composición como ese puente no es un puente sino una división de clases y ha sido una foto muy afamada y muy comentada ¿verdad? esa diferencia social ya vemos la fotografía como como estudio social y como puede servir también para la la antropología la sociología y la historia así que Stiglitz dice si se pueden quemar todos mis negativos pero este sería el que definiría mi obra voy a pasar a Alemania nos vamos a Estados Unidos a Alemania con Agus Sanders podríamos pasar tres clases de tres horas con Sanders los alumnos de la escuela saben mi inclinación tan grande y mi admiración para un fotógrafo tan tan impresionante como Agus Sanders ya estamos hablando de 1938 la Alemania la Alemania nazi incluso Sanders tuvo muchos problemas con los nazis por su tipo de fotografía tan directa él es parte de la nueva objetividad alemana no coloque a los otros participantes de la nueva objetividad alemana pero junto con Albert Ranger Patch ¿verdad? y también son parte de esa la objetividad alemana consistía en utilizar la cámara y utilizarla en su máxima expresión posible y ellos le daban el uso de la cámara como el retratar la verdad y la realidad así que Sanders se pone a visitar los obreros los trabajadores los granjeros alemanes y muchas veces lo que retrata Sanders al régimen Ignacy no le conviene así que queman su estudio se logran rescatar algunos negativos hace una compendio de esos estudios durante 40 años recientemente hiciste una exposición en España sobre toda la obra de Sanders durante 30 años y como él fue tan metódico tan persistente tan tan enfocado en lo que quería que logró escribir tratados de sociología sin ni siquiera escribir una sola palabra sino que lo hizo a través de imágenes entonces Sanders incluso Richard Avedon que lo vamos a ver más adelante y varios artistas de la época más reciente estudiaban a Sanders para la composición de sus retratos o sea que Sanders se volvió ese clásico que todos debemos estudiar para poder mejorar nuestras fotografías así que si ustedes les interesa averiguar sobre August Sanders van a encontrar una gran cantidad de información hasta libros sobre sus fotos voy a Francia y me voy con Brassai París de noche Brassai tiene cosas muy interesantes y ustedes van a ver a través de su de su fotografía como la como logra mezclar la literatura con la fotografía y muchos muchos fotógrafos de los que admiro entre ellos Nadia de España dice que la fotografía tiene mucho que ver con la literatura y yo estoy totalmente de acuerdo podemos escribir literatura a través de las imágenes pero Brassai es un escritor también miembro y activo amigo de escritores famosos durante París y si ustedes pueden ver sus obras van a notar esa esa sensación de cine negro verdad o esa sensación de novela negra en realidad es un húngaro verdad se puso de sobrenombre Brassai porque viene de brazo de como se llama de Hungría emigra a París entre 1899 él nació pero imagínese París del siglo 18 19 debe ser alucinante para un húngaro del interior descubrir una una París de noche creo que es onírico también lo que nosotros podemos sin conocer París entender lo que es la novela de detectives de asesinatos la novela negra y le da ese toque especial a sus fotografías porque aparte de eso Brassai es amigo de Salvador Dalí Pablo Picasso Henry Matiz lo más importante de Brassai también es que escribió un libro no escribió un libro disculpe escribió 17 libros y numerosos artículos o sea que Brassai es un escritor que hace fotos incluyendo una una novela que se llama La historia de Marine y el prólogo fue hecho por Henry Miller o sea que su su relación con la literatura es muy intensa y lo podemos observar en su en su forma de retratar al París de noche y así como tenemos a París de noche tenemos a la Nueva York y aquí Berenice Abbott debo resaltar también que es de mis fotógrafas favoritas alucino con el trabajo de Berenice Abbott y ella saca un trabajo un cuerpo de trabajo que se llama Cheney New York y Cheney New York es el retrato de una ciudad imagínense ustedes que hacer retratos de personas durante mucho tiempo es complejo ahora hacer retratos de una ciudad y Berenice Abbott logra capturar el espíritu de la ciudad de Nueva York los cambios que está sufriendo durante esta época y este es uno de los libros que deberíamos de tener los fotógrafos porque su propuesta fotográfica de arquitectura con la mezcla de elementos humanos el manejo de la luz Berenice Abbott estaba enamorada de Nueva York y de lo que significaba Nueva York y ustedes pueden ver cómo ella retrataba una ciudad y se enamoró de ella y se enamoró de sus cambios así que Berenice Abbott mis favoritas si ustedes quisieran investigar más de ella o comprar su libro se los aconsejo entonces pasamos de Nueva York quedamos en Nueva York todavía pero hablamos ahora con Lewis Hine él es un fotógrafo que también va a trabajar en Nueva York pero con un enfoque totalmente diferente él no se va a enfocar en las construcciones los edificios los cambios la urbe sino él se va a enfocar en su gente y en su gente específicamente en los trabajadores así que empieza a trabajar con los trabajadores de Nueva York empezó trabajando la construcción o documentando la construcción del Empire State pero también al igual que Jacob Ries se dirigió la mirada a las migrantes Nueva York ustedes saben era el sitio de destino de muchos migrantes a nivel mundial y no solamente el trabajo de migrantes y de los trabajadores sino que fue enfocándose más al trabajo infantil entonces se convierte automáticamente en el fotógrafo principal de estudio sociológico y etnológico vamos a ver vamos a ver las fotos de Lewis Hyde del trabajo infantil ven como como este artista después de trabajar una documentación trabajos por encargo de edificios la reconstrucción del Empire State encuentra un tema que es los trabajadores me fascina voy a hacer trabajos fotografía de trabajadores pero en medio del cúmulo de trabajo que él está haciendo su cuerpo de trabajo se encuentra o descubre los trabajos de niños y su principal enfoque entonces Lewis Hyde tiene muchísimas fotos impresionantes de la Nueva York o de la reconstrucción del Empire State pero lo mejor de Lewis Hyde va a ser el trabajo infantil especialmente en Nueva York así que como un tipo de fotografía documental Lewis Hyde puede ser una base muy importante para que nosotros podamos estudiarlo y podamos investigar más sobre él nos vamos a las tierras de los indígenas americanos y Edward Curtis es un fotógrafo o el fotógrafo incluso retrató a toro sentado las únicas fotografías de toro sentado que existen fue hecha por Edward Curtis y mezcló con la cultura viajó con ellos y nos hereda unos retratos impresionantes y sobre todo un aprecio a la cultura indígena americana que es de que es de copiar ¿verdad? que debiéramos de tener nosotros guatemaltecos con nuestra cultura indígena como lo hizo Curtis con la cultura indígena americana un tratamiento a la imagen un respeto a sus costumbres un respeto a la humanidad me encanta su su sensibilidad humana ¿verdad? respecto a una cultura que no es la de él y como como logra él ganar la confianza de un grupo étnico es impresionante también sus paisajes del oeste americano así que los retratos son impresionantes son impresionantes vamos a la guerra y nos vamos a 1944 ya existe la agencia Magnum esto es Robert Capa uno de los padres de la agencia Magnum y es bien importante porque la agencia Magnum es un es un referente visual de los fotógrafos a nivel mundial ¿qué quiero decir con eso? si ustedes les dicen por ejemplo mira el fotógrafo tal y tal es de los mejores del mundo debieras de conocerlo ¡ah! excelente! y está en la agencia Magnum sí entonces no debe ser tan bueno porque la agencia Magnum se convirtió como en ese olimpo de los fotógrafos si estás en agencia Magnum ya llegaste a un nivel superior de fotográfico ¿verdad? ya llegaste a un nivel superior de fotografía y están agregando cada vez más personas a la agencia pero Magnum no nace con ese sentido Magnum nace porque Henry Cartier-Bresson Robert Capa empiezan a hacer reportaje para las revistas y los periódicos pero los que alguna vez han trabajado en una redacción de un periódico notarán ustedes la capacidad que se tiene para poder pedirle a los fotógrafos ciertos temas y ciertas cosas y Robert Capa y Henry Cartier-Bresson dicen miren señores por favor no nos digan cómo hacer nuestro trabajo nosotros lo vamos a hacer y vamos a ir a los lugares y vamos a hacer las fotos y si las quieren comprar nos las compran o sea que funda una agencia de fotografía muy importante y ellos hacen su propuesta propia no la que le impone el diario o la revista sino que su visión personal entonces con eso pasamos a Henry Cartier-Bresson con el instante decisivo y esto es bien importante Henry Cartier-Bresson y aquí podemos ver que también la tecnología porque él utiliza una Leica una cámara de 35 milímetros ya no es aquella cámara gigante que cuesta llevar ya él puede trabajar con el instante decisivo voy a ir un poco más rápido porque el instante decisivo es lo que se mueve hoy en día también a nivel de fotografía una sola foto en el momento preciso y este este concepto de Henry Cartier-Bresson lo adopta Kodak porque los que son más jóvenes no recordarán pero existía un anuncio de Kodak que decía los momentos Kodak nace precisamente del instante decisivo de Henry Cartier-Bresson por tiempo voy a ir avanzando al siguiente periodo y nos vamos al periodo de posguerra disculpen que sea tan rápido porque me tardé en algunos temas Alfred es no sé cómo se pronuncia no sé si es alemán o español o inglés no sé qué es ahí senten al ser alemán un marinero estadounidense besando una enfermera uniforme en el Times Square eso es después de que anunciaran la victoria sobre Japón en 1945 de la misma manera Doisnew lo hizo en 1945 solo que todos descubrieron que Doisnew contrató a la modelo y contrató al fotógrafo para hacer la foto pero al final no importó Cecil Bitton o si tiene interés a la fotografía de moda Cecil Bitton es muy elegante trabaja para la Condé Nast y Buch Bowe impresionante su fotografía impresionante sus retratos él retrató a la reina Isabel II a Elizabeth Taylor y cuando vemos imágenes hechas por él en 1948 y vemos las que están haciendo en las revistas hoy en día no tiene nada de que envidiar Cecil Bitton a la fotografía de moda de hoy con la tecnología que él tenía disponible quiero irme en este periodo también aterrizando a un fotógrafo guatemalteco se llama Julio Zadik es un fotógrafo muy impresionante fue a estudiar a Nueva York y tiene una propuesta un cuerpo de trabajo un static state que podemos ver en su libro Julio Zadik y es muy interesante porque no solo tienen fotos de Guatemala sino también alrededor del mundo pero es una referencia y es tan bueno que lo podemos tomar como referente de fotografía aterrizando a Guatemala Sandy Sherman voy a hablar de Sandy Sherman más adelante así que la voy a pasar tengo a Richard Avedon es el fotógrafo que les digo que estudiaba Agus Sanders para sus fotografías y vemos su influencia en su fotografía de moda trabajó también en Condé Nast tiene muchas fotógrafas icónicas fotografías icónicas de Condé Nast este es Howard Hepburn para la Condé Nast pero Avedon se aburrió de la fotografía de moda y decidió empezar su trabajo de American West American West es un ícono en la historia de la fotografía mundial no digamos historia de la fotografía americana recorre los Estados Unidos retratando a la ruralidad con un fondo blanco y ustedes van a ver que después de Avedon van a ver muchos fotógrafos utilizando este tipo de técnica con un fondo blanco y sus modelos pero voy a pasar a Diane Arbus otra de mis fotógrafas favoritas si lo quieren saber es impresionante Diane Arbus ella trabaja sobre Nueva York también y trabajó con Condé Nast se aburrió de la fotografía de moda y empezó a hacer una exploración propia sobre este tipo de fotos extrañas verdad ella trataba de encontrar sus monstruos interiores afuera y vamos a ver cómo es enigmática sus obras su trabajo al final se suicidó pero ella buscaba lo extraño en el mundo y tratar de entender lo extraño que tenía ella adentro con lo que era en el mundo seguimos que en Estados Unidos The American de Robert Frank marca un hito en la historia de la fotografía muchos escritores dicen que Robert Frank asesinó al padre de la fotografía Henry Cartier-Bresson se recuerdan del concepto del instante decisivo Robert Frank dice no quiero saber nada del instante decisivo yo necesito muchas fotos para contar mi propia historia no voy a detenerme con Robert Frank porque podría vamos a hablar mucho sobre él Joseph Kudelka Joseph Kudelka aprende fotografía empieza a hacer un trabajo de joven a los 17 años empieza a hacer un trabajo sobre los gitanos regresa a Praga y el día él regresa el día anterior de la invasión de las tropas del pacto de Varsovia Checoslovaquia se volvió el único fotógrafo que pasaba fotografías para las revistas no lo no lo identificaron porque podían poner un seudónimo así que esta es un ejemplo de donde la preparación y la oportunidad se unen para hacer el éxito así que Joseph Kudelka es uno de los fotógrafos de Magnum también impresionante voy a avanzar tipologías de Hilda Becher Bern Hilda Becher Becher le dicen los alemanes Becher pero ellos empezaron a trabajar la industrialización alemana y trabajando tipologías de construcciones son maestros de la escuela de Düsseldorf que vamos a ver más adelante me voy a adelantar para la escuela de Düsseldorf y hablar más de ellos vamos a la fotografía color impresionante el trabajo de William Engels donde fotografía de color van a ver ustedes cómo cómo sus retratos el uso de objetivos grandes angulares para hacer fotos de retrato era una novedad el tratamiento del color es lo impresionante de este personaje voy a irme a la posmodernidad por temas de tiempo ya me están diciendo que vamos atrasados y en la modernidad no puedo dejar de mencionar a nuestro compatriota Luis González Palma él empieza a trabajar en este tipo de retratos él dice que los únicos museos a los que tenía él acceso eran las iglesias católicas y empieza a tener una idealización de la mujer y los primeros encuentros con la imagen los encuentros de niño que tuvo con la imagen fue en las en las iglesias católicas la escenografía de la iglesia católica así que él piensa unir esas experiencias propias con su trabajo fotográfico inicia aquí no queda aquí pero es necesario mencionar a nuestro compatriota Luis González Palma que ha tenido mucho éxito a nivel internacional otra de mis fotógrafas favoritas Cristina García Rodero vive todavía la conocí en persona es una señora muy muy interesante muy amable también pertenece al grupo de Magnum Fotos el Olimpo de los Fotógrafos ella se dedica a viajar por España y hace su primer libro de España oculta de Cristina García Rodero donde vemos su capacidad de retratar a esa España oculta con fotos alucinantes no podríamos dejar de mencionar a Steve McCurry la foto de Shabat Kula se recuerdan ustedes como él fue a hacer fotografía de esta niña pakistaní en Afganistán es de Afganistán y estaba en Pakistán como refugiada también perteneciente a la agencia Magnum Cindy Sherman aquí voy a avanzar un poco más y voy a entrar a algo muy importante la escuela de Düsseldorf en Alemania es un parteaguas en la historia de la fotografía voy a pasar rápidamente de la escuela Düsseldorf a Kandida Hoffer su trabajo es impresionante de Thomas Kandida Hoffer trabaja mucho estas simetrías y esta foto en gran formato tiene fotografías alucinantes de librerías y de museos y se nota la escuela de Düsseldorf por ejemplo ella no sabía qué hacer con las personas en sus trabajos pero Thomas Struth las incluye en su trabajo Alex Ute también es parte de la escuela de Düsseldorf Andreas Gorski que es la fotografía más cara vendida en el mundo por 4.2 millones de dólares así que hay esperanza para los fotógrafos que queramos vender alguna fotografía tan cara quiero pasar rápidamente para las preguntas así que no me voy a detener mucho en esta época lastimosamente el tiempo nos ha consumido Marcos López de Argentina Rebeca Woodman de Estados Unidos Rineke Dijkstra de Holanda Jeff Wall Hiroshi Sugimoto de Japón y por último Simon Norfolk Philip Lopka de Corcha y Gregory Cruz voy a dejar el tiempo para preguntas se me fue había calculado que me iba a tardar mucho menos en la presentación pero ustedes ven que que se nos fue y eso que no di muchos detalles así que disculpen que haya dejado las preguntas para el final pero estoy para ser riles vamos a ver que dicen aquí muy bien Valeria García excelente tema muy interesante gracias Valeria Natalie Stagel dice como se llama el libro de Berenice Abbott el libro se llama Changing New York excelente le contestó Ingrid gracias y al principio de la felicidad armada como se llama esta época posguerra posmodernidad es la posguerra es la de posguerra armar el principio gracias muy bien sería posible tener esa presentación no solamente Lila María vas a tener la presentación sino que vas a tener acceso al video también libros para seguir aprendiendo de historia la fotografía eso es eso es una pregunta muy interesante yo tengo aquí algunos es muy muy complicado el tema de fotografía y textos escritos voy a jalar otros disculpen hay existen diferentes libros de fotografía y libros sobre fotografía gracias María Fernanda gracias Dafna uno que les recomiendo para entender más de historia de la fotografía se llama para entender la fotografía de John Berger John Berger es un teórico impresionante de fotografía tiene otro libro que se llama Aprender a Ver o Mirando o sea John Berger este es de la editorial José Healy Estética Fotográfica de John von Cuberta es interesante porque aquí pone los artículos de los fotógrafos que vimos aquí está el de Henry Peter Emerson entonces son es una recopilación de escritos de padres de la fotografía vamos a decirle que es una forma de hablar pero estética fotográfica tengo biografías también a mí me gusta mucho leer sobre biografías de los autores tengo aquí a la de Diane Argus se recuerdan que les dije que me que me fascinaba Diane Argus no vimos a Helmut Newton lo siento no nos dio tiempo también Helmut Newton también hay uno muy hay uno muy accesible porque cuesta encontrar este tipo de títulos disponibles porque se acaba muy rápido pero este Fotografía Toda la Historia fue la que usé de base para para la presentación de hoy precisamente él hace esa diferenciación de épocas en su libro no sé si lo ven y por eso utilicé esa diferenciación que me pareció muy interesante se llama Fotografía Toda la Historia de la editorial Bloom este la encontré en Artemis o sea que sí está disponible voy a empezar a leer que se me están ok se me están yendo para arriba me quedé con Valeria ¿verdad? Luis Gustavo excelente presentación gracias Luis Gustavo María Fernanda te agradezco tus comentarios sus retroalimentaciones muy importantes y se las agradezco muchísimo me gustaría saber y preguntarles ahorita que me lo escriban en el chat qué fotógrafo les gustaría investigar más porque es muy probable que más adelante podamos dedicarnos una clase exclusiva solamente a cierto fotógrafo o a cierta a cierta época de la fotografía así que me gustaría que escribieran en el chat a quién descubrieron el día de hoy y a quién les gusta con quién les gustaría aprender muchísimo más qué les parece si nos ponen en el chat a qué fotógrafo o qué época o qué tipo de fotografía les interesó ah perdonen este también es importante se llama la fotografía el tiempo Jean-Claude LeManger está muy bueno y está el beso de Judas de Joan Foncuber así que yo no he visto todavía que me dijeran he descubierto este fotógrafo y quiero aprender más sobre él me gustaría que ustedes me dijeran así podemos tomar un tiempo más en el futuro para dedicarnos a ese tipo de fotógrafo qué les parece si empezamos con alguien que me diga me gustaría aprender más de este fotógrafo o el otro o esta o les interesaron todos ay aquí están uff sí perdonen no lo había visto excelente la escuela de Dusseldorf es súper interesante eh sociología y antropología wow Danilo muy bien tenemos Cecil Bitton sí ese Cecil Bitton es impresionante Berenice Abot Henry Cartier Dorotea Lynch Henry Emerson wow sí Berenice Abot Candida Hoffer Candida Hoffer ya está viejita ustedes la acabo de ver en un en una entrevista ahora está trabajando con cámara de gran formato digital pero tiene una un ojo impresionante eh Brassai wow hay muchísimos la arquitectura eh fotografía de arquitectura con Berenice Abot vas a aprender muchísimo excelente gracias por sus comentarios eh Gustave Le Gray excelente José Enrique José Enrique casi no toqué fotografía de calle más que todo me enfoqué aunque sí debe de haber que estén en museos de fotografías que estén en colecciones de museos importantes que eso ya le da una distinción diferente pero fotografía de calle tenemos que tocar y creo que Cartier Bresson es de los principales exponentes de la fotografía de calle que podemos que podemos investigar excelente Eni Leibovitz Eni Leibovitz no tocamos a Eni me dio mucho mucha pena dejarla fuera sinceramente ven que no tocamos mucho y tuve que cortar apresuradamente pero Eni es impresionante Oscar querés fotografía de calle y guatemalteca sí fotografía guatemalteca tiene muy muy buenos exponentes me gusta a mí me interesa no sé pues personalmente el tema de cuando inicia la fotografía en Guatemala y cómo cómo podemos compararla con lo que está sucediendo hoy en día es impresionante o sea que sí podemos tocar hacer una investigación de quienes están haciendo fotografía de calle casi nadie está haciendo fotografía de calle muy pocos están haciendo fotografía de calle pero sí hay gente que la está haciendo muy bien ¿alguien más? Gregory Cruson muy bien Valeria sí Gregory Cruson tenemos les voy a compartir en nuestra página de Facebook de la escuela hicimos un conversatorio con el maestro Wasim del último trabajo de Gregory Cruson que se llama la catedral de los pinos hicimos un conversatorio entre él y yo hablando de eso y Valeria yo voy a colocarlo o no sé a dónde te lo puedo enviar pero si tú puedes ver la página de Facebook de la escuela voy a colocar ahí el link donde hablamos casi dos horas de Gregory Cruson si te interesa así que muchísimas gracias les agradezco sus comentarios y les agradezco su retroalimentación gracias por permanecer hasta el final y así que Ana Lucía te dejo el tiempo a ti gracias muchas gracias Freddy la verdad es que fue una excelente presentación un gran maestro muy didáctico creo que todos estuvimos al 100% con la tensión fija y la verdad es que fue muy enriquecedora y de verdad nos abrió los ojos para abrazar la fotografía y a mí personalmente me abrió muchísimo los ojos y bueno quiero decirle a todos que seguimos con la serie de webinars les comparto aquí a ver si puedo perdón pero seguimos con la serie de los webinars y estén atentos a las redes sociales y también pues a los correos si están en la universidad si son alumnos de la universidad estén atentos a sus correos si oyeron esta pues pueden ser acreedores de su certificado al final de las 5 siguientes sesiones que vamos a tener a lo largo de de estos de este semestre entonces los esperamos a la próxima y que alegre poder contar con todos ustedes y gracias a los que han permanecido hasta el final y se nota en todas las preguntas que el interés y el entusiasmo que hay muchas gracias Ana Lucía te gustó aquí alguien para investigar más sí lo puse aquí lo puse porque no me fue el nombre pero Herbert Pointing de el estudio uy sí me encantó el nivel de detalle a mí me encantaría llegar a ese y también lo último que vimos de la escuela de Dusseldorf me gustó muchísimo me gustaría aprender más pero a veces algo muy pues lo nuestro lo actual me encantaría saber un poco más de eso pues excelente Ana Lucía quiero agradecerte a ti y a MUR y a Fundación Rosas Botrán Universidad del Istmo Escuela F por abrir este espacio y me sentí muy contento muy cómodo con todos ustedes así que muchas gracias muchas gracias aquí lo esperamos que tengan buen día gracias Ival adiós feliz tarde a todos 2 2 3 1 2 1 2 2 2